¿Dónde nos vemos y escuchamos? Siga de cerca nuestra programación y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Nuevamente audiencia de Radio 13 Sports, la Mebola y Radio 13 Digital. Estamos aquí en un programa más y hoy tengo dos invitados de lujo. Tengo, vamos por orden de aparición en la vida. El profesor Arturo Sacramento, ¿cómo está profesor? Vamos a hablar hoy de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 de la selección mexicana, UEFA, África, Sudamérica y demás. ¿Cómo le va, profe? Bien, gracias. Qué detalle, por época de nacimiento, gracias, se les quiere. De verdad. Bueno, es que dicen que los niños, las mujeres y demás, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, muy bien. Y también nos acompaña el famosísimo pibe al cual la apodan Rubén Zamora. Ahora, ¿cómo estás, mi querido profe, doctor técnico Rubén Zamora? ¿Cómo te va? Mi estimado Fede, también un abrazo a los amigos de Radio 13 de Dame Bola. Y también un gusto y un placer compartir este programa con una persona que aprecio mucho en mi paso por los medios y también en mi formación, como es el profesor Arturo Sacramento, quien lo tuve en la Raúl del Campo. Y es un gusto siempre hablar de fútbol, de los deportes y también del boxeo. Bueno, a quien sabe que aprecio mucho al buen profesor Arturo Sacramento, mi amor, Fede. Así es, pues muy bien. Vamos a centrarle a lo barrido. Empezaron la octagonal final de CONCACAF. Y bueno, y continuaron las eliminatorias en Sudamérica, en Colmebol, en la UEFA y demás. Y bueno, vamos a empezar con la selección mexicana de fútbol, que ha logrado dos triunfos en estas primeras dos fechas del octagonal final. Han habido críticas, pero por otro lado, estas también se han un poco opacado por el resultado, ¿no? De dos victorias, seis puntos. Pero, digamos, más allá del resultado, ¿qué les pareció a ustedes estas dos primeras fechas? Estos, victoria en el Estadio Azteca contra Jamaica el pasado jueves 2 de septiembre y ahora el domingo 5 de septiembre en calidad de visita allá en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica. ¿Quién quiere empezar? El pibe, ahora que vaya el más joven. Pues, hablando de esto, sabíamos que iba a ser demasiado, tal vez, difícil, ¿no? El panorama de este octagonal, ya con este nuevo formato de profesor Arturo, por todo lo que vimos también en esa Copa Oro, ¿no? Una Copa Oro muy sui generis, donde no se mostró a lo mejor, o donde selecciones que a lo mejor en los últimos años habían sido protagonistas, o sea, el caso de un Estados Unidos con ese cambio generacional que está teniendo, la misma Costa Rica que no atraviesa por buen momento, selecciones como Honduras, y vimos a otros que empezaban a llamar la atención, como en el caso de Panamá, el anfitrión de la próxima Copa del Mundo, Qatar, que fue una grata sorpresa, y también lo mostrado por México en esa Copa Oro, desde ahí ya creo que se vislumbraba que iba a ser un panorama bastante complicado y donde se le va a jugar, o ya no son esos partidos de resultados o victorias tan abultadas como en su momento, y no nada más estamos hablando de México, ¿no? Sino también a Estados Unidos que lleva dos empates consecutivos con este cambio que está teniendo esa transición, que está teniendo la misma selección de las barras y las estrellas, el caso de Costa Rica que si bien México no tuvo un gran desempeño, pero creo que también Costa Rica estaba muy por debajo del nivel de México, y creo que con eso le bastó a México para llevarse la victoria mínima, y en ese sentido pues creo que ahí creo que coincido con Taylor, ¿no? Jorge Taylor, el auxiliar de Tata Martín en la conferencia de prensa que decía, pues al final de cuentas son seis puntos importantes, ya uno de visita, una victoria de visita, y la otra del local, iniciar con el paso perfecto en esta eliminatoria mundialista, creo que es lo que se puede rescatar, no más allá del funcionamiento, ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo, profe, lo que dice el pibe, lo que dice Taylor, ¿qué le ha parecido estas dos primeras jornadas para el tricolor? Mirar, como dice el pibe, resultados son amores, y no buenas razones, y son buenas razones, a fin de cuentas hoy el tri tiene seis puntos, camina medianamente tranquilo, además en un hexagonal grupo, como lo quieran llamar, que de alguna manera ya se despegó, ya le saca cuatro puntos al tercer lugar, y entonces empezar así da una tranquilidad, da comodidad, no se está jugando bien, me parece que por momentos se consiente de más al rival, contra Jamaica un error, costó el empate y después casi al final cae el gol de la victoria, ayer propiamente en la última jugada un tiro a la horquilla, se salvó el equipo mexicano, y Costa Rica, y siento muchas ganas, quizás la peor que yo he visto en los últimos veinte, treinta años, de verdad un equipo muy gris, muy pequeñito, en relación a lo que yo siempre he considerado Costa Rica, no se nos puede olvidar que el primero que nos ganan en la Azteca es Costa Rica, entonces siempre ha sido una selección complicada, y yo ahí me dejó mucho que desear, se hablaba mucho de Estados Unidos, y no me van a dejar mentir, la famosa generación de oro, el nuevo cambio generacional, ya habían ganado a México la National League y la Copa Oro, y de golpe pues parece que no son tan tan a la hora buena, va a estar pareja, va a estar entretenida, y lo que dijo Rubén es cierto, ya no se gana con la camiseta, ya no se gana fácil, y las goleadas de antaño de cinco, de seis, de siete, creo que son parte del pasado, y esta selección es, digamos, muy práctica, por llamarlo de alguna forma, no vamos a ver muchos goles, y que no nos falta un nueve, porque no existe, porque Raúl Jiménez por alguna razón se lastimó y difícilmente vendrá pronto, al que trajeron, pues no ha funcionado, el Chícharo parece estar vetado, Macías está iniciando carrera en España, Henry Martín parece ser la solución, y nada más, solamente que se me olvide alguien, hay por ahí quien me dice que el Chaquito Jiménez, me parece que está muy verde, entonces, pues no hay nueves, entonces, ¿qué opinen? Sí, exacto, Diego, esa es la cuestión, es importante los resultados, y bueno, usted siempre es, desde que yo lo conozco, siempre habla del resultado, y el resultado salva cualquier cuestión, pero no podemos omitir el analizar cada línea, ya usted hizo un análisis de la delantera, de la línea delantera, no sé qué opine el pibe, pero también si nos vamos a analizar la defensa, también encontramos ahí Lagunas, además, recordar que el partido contra Costa Rica, Costa Rica, hacia el final del juego aprieta, hay un disparo al palo de Joel Campbell, este jugador de Monterrey, de Rayados, que llegó al fútbol mexicano a León, y que bueno, es un jugador que estaba lastimado del tobillo, no jugó contra Panamá, el partido anterior, la primera jornada del octagonal final, pero pone aprietos, y también hay otra llegada más, que si cualquiera de esas dos aproximaciones hubiera caído el gol, pues también el discurso sería distinto, no podemos ocultar las deficiencias de la selección, la defensa central, tenemos defensas centrales, pues que ya o son lentos, o ya están demasiado viejos, estamos en el caso de Héctor Moreno, que ni siquiera está ahora llamado a la selección, a mí Araujo no me convence, y César Montes está muy verde, y también los laterales, por los lados de los laterales, lo platicaba el otro día con el pibe precisamente, Jorge Sánchez de nuevo, comete una pifia, no es la primera vez que Jorge Sánchez, no midió bien el balón, no lo pidió como debiera en el partido contra Jamaica, en el primer gol que nos hace, cuando nos empata Jamaica, y ya si al final del juego, gracias a Henry Martín, ganamos, pero ahí hay un problema en la defensa, en la defensa también, en los centrales y en los laterales, también Jesús Gallardo es un jugador que se va al frente, pero que tampoco es contundente cuando ataca, yo lo veo solamente conectar goles de campo, cada vez que llega y dispara, inclina el cuerpo hacia atrás, y los disparos se van muy arriba, en fin, creo que la selección mexicana, ahí tiene una laguna, no sé, también con algunos de ustedes, creo que lo comentaba, que el recambio de un Andrés Guardado, que le vino bien en el segundo partido a México, por la experiencia, pero dónde está el siguiente Andrés Guardado, se hablaba de Eric Gutiérrez, que o está lesionado, o no es titular, ahora allá en el PSV, hay noven en Holanda, y ahora ni siquiera fue llamado, entonces, hay un problema ahí, que ahorita por estos dos primeros resultados, en lo numérico, pero que podría complicarse, ya no digamos en la eliminatoria, pero en el mismísimo mundial, porque recordar que esta eliminatoria, es parte de la Copa del Mundo de Qatar, no sé qué piensen ustedes. Rubén, ¿qué piensas? En ese sentido, de lo que hablábamos, y lo hemos comentado varias veces, Fede, sobre el tema de la defensa, de hecho, hablamos mucho del tema de análisis, tanto de la selección olímpica, y también de la misma mayor, y que dijimos, bueno, creo que lo mejor que le puede venir al Tata, es que acaben los olímpicos, ya para que pueda tener, de dónde escoger, porque esa selección, en cuanto a lesiones bajas, la que llevó a la Copa, a la Copa Oro, pues sabíamos que estaba muy parchada, la selección mayor, y sí, bien lo dices, creo que de las tres líneas, la línea defensiva, es donde adolece más México, donde tiene a lo mejor, más limitantes, no tiene una baraja tan amplia, Gerardo Martino, ya lo decías, creo que no es nada más de Tata Martino, creo que desde hace mucho tiempo, México ha dejado de producir buenos laterales, por ambos costados, en su momento, desde los 90, Ramón Ramírez, Chava Carmona, pues muchos, a nivel local, que tenían en esa posición, y que ahora también, como ha ido también, cambiando el fútbol, los mismos modelos de juego, los nuevos sistemas, pues tú mencionabas un Jesús Gallardo, que parece que la prioridad es ofender, antes que defender, y por ahí le llegan muchas, en muchas ocasiones, amigo, porque se queda en el viaje, Jesús Gallardo en fase ofensiva, y ya no le da ese plus, para regresar, por el otro lado, ha probado a Jorge Sánchez, al Chaka Rodríguez, ahora habilitó al Catita Domínguez, entonces en ese sentido, y si no tienes un referente, tampoco en la central, como en su momento, fue un Claudio Suárez, vino el cambio generacional, para un Rafa Márquez, posteriormente Rafa, se la cedió a Héctor Moreno, pero ahora no tienes, ese jugador referente, en la central, que sabemos que debe, haber una columna vertebral, en una selección mexicana, y que sea referente, y como dice César Montes, todavía lo siento, no con la jerarquía, para poder liderar una defensa, el caso de Néstor Araujo, que a pesar de estar en Europa, no lo veo tan sólido ahí, la clara muestra, que ha cambiado la dupla, a Gerardo Martínez, en varias ocasiones, Salcedo, que ya no apareció, en esta convocatoria, entonces creo que, si es la línea, donde más, más le duele a México, y creo que se ha notado, porque rivales, como lo decía, el propio Arturo, rivales como una Costa Rica, que también, de las Costa Ricas, igual que también, con el sentido, peores, ayer estaban a punto, de hacerte un gol, ya sobre la hora, en el empate, que te haya atacado, que te haya vulnerado, casi Costa Rica, sin haber generado tanto, entonces, si es de llamar la atención, y prende los ojos, en esta selección, del Tata Martino, de cara a una justa mundialista, ¿no? Fíjate, que pibe, tocaste un tema, interesante, ¿no? Siete jugadores, que ganaron medalla, de bronce, en Tokio, estuvieron en el México, contra Jamaica, pero, ¿qué crees, mi estimado pibe? Esos jugadores, que hizo jugar bien, y funcionar bien, contra selecciones, como Francia, Corea del Sur, Sudáfrica, Japón, el mismo Brasil, no jugaron, como jugaron, con el Jimmy Lozano, sino jugaron, como la selección, del Tata Martino, en Copa Oro, y en Nations League, pero también, digo, voy a justificar, o bueno, hacer notar, no justificar, pero sí hacer notar, que no, no te juega igual, un Jamaican, el Azteca, que echó todo el camión atrás, que le faltaban seis titulares, de los once, me parece, que no pudieron venir, de la Premier League, seis eran titulares, entonces, echaron el camión atrás, está bien, es cierto, no, no es, no es lo mismo, hablar de un Jamaica atrás, en el Azteca, en su fase defensiva, en su zona uno, zona de seguridad, pero, el equipo, no lo pudiste, hacer funcionar, o no tuviste esa creatividad, y fíjate que el Tata Martino, lo acepta, al final del partido, en la conferencia de prensa, y dice, no de ahora, dice, ya tenemos varios partidos, en los que no podemos, tener esa claridad, y esa contundencia, hay un dejo ahí, de humildad, de aceptación, del Tata, que también, pues, dicho sea de paso, había estado un poco ya, a la defensiva, en conferencias de prensa, y muy susceptible, ¿no? Pero, sea lo que sea, al final del camino, pues, sí creo que a lo mejor, falta un poco de creatividad, a lo mejor, practicar más el, el, el tiro de media, y larga distancia, o no sé, tú qué hubieras hecho, para abrir ese cerrojo, porque, el Tata no dio alguna solución, y se lo preguntaron, pero, pues, fue muy genérica, simplemente, aceptó, de que no habían podido hacerlo, ¿no? A ver, este, yo quiero, para empezar, regresarnos, a lo que me parece, que es una comparación, un poco, lamentable, el comparar, sub-23, con profesionales, a otro nivel, son dos competencias, o sea, no es lo mismo jugar, con los sub-23, que no todos llevaron a los mejores, no es lo mismo jugar, contra la sub-23, de Francia, que contra un plantel, de profesionales, en toda la extensión, de la palabra, tan es así, que, pues, ninguno de ellos, acaba de dar el brinco, acaba de dar el estirón, me parece, que el mejor, es Alexis Vega, y detrás de él, de Córdoba, Vázquez, me parece, que puede llegar, a ser ese central, que tanto adolecemos, desde Marquez, Suárez, y compañía, y si nos vamos, más atrás, a Gustavo Peña, pero la realidad, es que, no me parece, válido, comparar, competencia, es que, si queremos decir, ah, es que fue campeón, sub-17, si cuantos, de esos sub-17, llegaron, a ser figuras, en el profesional, el centro delantero, de la sub-17, que fue campeón, en México, hoy juega, en Estados Unidos, en la, MLS, en una liga, de medio pelo, entonces, por favor, no comparemos eso, y lo comentábamos, el otro día, Fer y yo, en México, ganan la sub-18, ganan la sub-20, y cuantos, de esos, llegan a primera división, yo lo comentaba, hace un par de años, de Caxa, fue campeón, de sub-20, ninguno, de primera división, todos terminaron, en alebrijes, todos terminaron, rodando en el ascenso, hay quien ya se retiró, este América, multicampeón, en las, en las categorías menores, muchos de ellos, terminaron jugando, en Ecaxa, en el ascenso, todo el mundo lo sabe, por Ecaxista, recalcitrante, y muchos de ellos, estuvieron con Ecaxa, entonces, sí creo, que les falta, que están verdes, y que también es real, que la circunstancia, que no se vayan pronto, a Europa, también eso influye, y algo que yo he creído, toda la vida, es que este país, no produce, futbolistas de calidad, estamos sobrevalorando, nuestro fútbol, y siempre lo he dicho, futbolistas de calidad, de los últimos, 30 años, todo, fíjame quién más, de la élite, que jueguen en el Madrid, en el Barcelona, en el Manchester, los demás son suplentes, y en equipos de medio pelo, para abajo, les dejo la palabra, Jóvenes, si usted quiere opinar, o quiere que yo, tú puedes opinar, ese es el chiste, de este negocio, coincido, el último que dice, el profesor Sacramento, la cara muestra, es de que tienes, un Andrés Guardado, que lleva 14 años, en el viejo continente, y de ahí, ya vio pasar, llegar a compatriotas, estar un paso de fíjime, en Europa, regresarse al fútbol mexicano, por una estabilidad económica, mejor, de lo que, de lo que se les paga, o de lo que saben, también, y que aquí van a ser titulares, ¿no? Y seguramente, muchos elementos, que ya decidieron, ¿dónde jugó Guardado? ¿Dónde jugó Guardado? ¿Cómo quieres competir? Esa es lo que voy, pero, si tus jugadores juegan, en la clase B de Europa, creo que, en eso, tiene, tiene razón, profe, o sea, tiene razón, que no, tenemos jugadores, de medio pelo, y que estamos dejando, de producir, también, es cierto, en donde no estoy de acuerdo, es, usted cita, a los jugadores, un 23 de Francia, y demás, pero, a ver, estaban jugando, los medallistas de bronce, siete jugadores, que los hizo funcionar, y México, a mí me pareció, que dio unos Juegos Olímpicos, impresionantes, y estabas jugando, sí, contra profesionales, de Jamaica, pero, contra el equipo B, de Jamaica, o sea, no estabas jugando, contra los 11, los 11 jugadores, que están en la Premier League, estoy hablando yo, o mi crítica, va hacia el funcionamiento, de cómo, con un director técnico, como es Jaime Lozano, los jugadores, iban hacia adelante, con desparpajo, con un ritmo, con progresiones rápidas, buenas transiciones, defensa, ataque, el equipo tenía llegada, por las bandas, y demás, o sea, y tenías, bueno, y sobre todo, una bujía, que se llamaba Alexis Vega, que, básicamente, es el jugador, que hizo la diferencia, contra Jamaica, el jueves pasado, pero, estoy de acuerdo, cuando comparas peras, con peras, pero en este caso, los jugadores de Jamaica, no representaban, esos 11, que sí, conforman su cuadro titular, ¿no? También a México, le hacían falta, pues también, como 4 o 5 jugadores, que juegan en Europa, como, sobre todo, empezando por Irving Lozano, que es nuestro máximo referente, pero a lo que yo me refiero, es a ese funcionamiento, este, yo creo que México, sí, abrió las bandas, llegaba a línea de fondo, abusó de los centros, por ahí, el gol de Alexis Vega, pues sí, es un, en un recorte, y en una interiorización, y en ese disparo, donde logra horadar, a los caribeños, pero después, como que tú dices, oye, pues me ponen un cerrojo atrás, dos bloques de 4 o 5 jugadores, allá atrás, pues voy a empezar a hacer disparos, ¿no? como, o ya no tenemos jugadores como Nacho Ambriz, como García Aspe, que sacaban unas bombas, desde, desde el último tercio, o sea, o qué le está haciendo falta a esta selección, como dice el mismo Tata, de que no está siendo contundente, porque lo que sí es un hecho, es que, creo, eh, sí hay talento, pero creo que faltan, yo veo huecos en la defensa, en la defensa en general, y en la, y en el centro delantero, como usted bien lo comenta, yo ayer lo, también se los comentaba, eh, Funes Mori, que es el que han traído, en lugar de Chicharito y de Jiménez, es un jugador que de repente, tiene unas rachas, de inseguridad, eh, pues, con el Monterrey, él lo demostró en el último, eh, parte del torneo, en la liguilla, que Funes Mori se perdió, y, y, y no hizo más, eh, resurgió, sí, en la, para la Copa Oro, pero después, ahora al parecer, no está pareciendo como, como se le esperara, como se esperaba de él, y por eso se le critica más, porque es naturalizado. ¿Qué opinan? Rubén. Sobre ese tema, no sabíamos, ¿no? Lo que iba, lo que iba a pasar con Rogelio, de que iba a estar la mía por todo el tema, pues, ya lo hemos comentado, y que tú lo has, pues, varias veces, en conferencias, de prensa, con el mismo tema, de Chicharito, Federico, en ese sentido, ¿no? obviamente una carga extra, por, por el hecho de que los ojos están en el, al hecho, por el tema de ser naturalizado, el tema de una no convocatoria, de, de Chicharito Hernández, en ese sentido, y en el otro, está también, pues, de que no, pues ahora Arturo, no tenemos los delanteros, o sea, está Macías, que se fue apenas, este, a Getafe, en el que su matique, dentro del mercado nacional, es de lo más rescate, pero de ahí en fuera, no tiene centros delanteros, o en los clubes, no hay un referente, centros delanteros, y que desde hace mucho, México no produce en esa posición, obviamente, por la cantidad de extranjeros, que ha habido, por la cantidad de delanteros, por años, que se contratan, en esa posición, creo que todo va generando, todo lleva a su conciencia, lo que estamos viendo, en esa posición, específicamente, el centro delantero, de la selección mexicana, no es a lo mejor, el tanto tema, Chicharito, lesión de Raúl, sino es un tema, que se va arrastrando, y ha arraigado desde hace años, por la estructura, del fútbol mexicano, porque no produces jugadores, no produces buenos centros delanteros, tus campeonatos de goleo, siempre están peleando, nada más los extranjeros, y uno que otro, mexicano, que ahí se metía, el caso de Marado, Ibe Peralta, Ángel Reina, que en su momento, había sido el último mexicano, conseguido un campeonato de goleo, pero de ahí en fuera, siempre los extranjeros, entonces, creo que eso se ve reflejado, en la misma selección mexicana, no la carencia, de que no tienen, ni siquiera de dónde puedes, escoger un centro delantero, porque no tienes centros delanteros, mexicanos, que estén a un buen nivel, o que haya en los clubes, y voy a agarrar de estos, y de ahí, y este, y de ahí puedo, ¿no? Entonces, creo que todo va desde, dentro de la estructura, ya se tendría que haber cambiado, en el fútbol mexicano, porque cambian las reglas, a sus intereses, pero también tendrían que haber bajado, ya el número de extranjeros, desde hace mucho, pero obviamente, pues es el tema económico, ¿no? Y sabemos lo que mueven también, los futbolistas extranjeros, que vienen a nuestro país, y más del mercado sudamericano. A ver, en otras palabras, profe, ¿te iba a comentar algo, o hago la pregunta? Si quieres, no, estoy totalmente de acuerdo con Rubén, hay un exceso, hay un abuso de extranjeros, hay siete, ocho promedio por equipo, lo cual termina siendo una locura, y si hiciéramos una revisión real, de equipo por equipo, extranjeros que valgan la pena por equipo, son dos, son tres, son cuatro, y si exagero, son cinco. Entonces, ¿qué sucede? Que vas a traer un nueve, vas a traer un central, a veces un portero, afortunadamente el portero México no tiene problemas, porque está Ochoa todavía, y por ahí viene Acevedo, el de Santos, que me parece una figura que sigo sin entender cómo no lo llaman, entre otros. Pero la realidad es que los nueve, pues no hay, y no hay porque si tú revisas a la mayoría de los equipos mexicanos, y quitemos a Chivas, por su idiosincrasia, solo juega con mexicanos, entonces él no cuenta, cuántos más tienen de centro delantero, a un nueve, a un mexicano, perdón. Entonces la realidad es que eso lo complica, creo, desde mi lugar. A ver, ok, lo de los extranjeros es una novela que lo venimos escuchando desde hace ya, no sé, diez o más años, no sé, pibe tú, quizá tienes mejor memoria que yo, desde cuándo empieza todo este comentario del abuso de extranjeros, yo les preguntaría a ustedes, además de los extranjeros, que me citaran, tres puntos por los cuales la selección mexicana corre un riesgo tremendo de cara a la alta competencia, y me refiero a llegar a un cuarto de final o una semifinal en la Copa del Mundo, a eso me refiero, ¿no? Los extranjeros, ok, todos estamos de acuerdo, pero cuáles, que se citaran al menos dos puntos más. Ahora, yo no solamente hago énfasis en la carencia de nueves, sino en general, en la defensa, díganme, ¿dónde está el reemplazo de Rafa Márquez? Bueno, Rafa Márquez se da una vez cada 50 años, ¿no? Como igual un Hugo Sánchez o quizá hasta más tiempo, pero ¿dónde están? ¿dónde están el reemplazo de Héctor Moreno, que es un defensa central por izquierda? Se supone que es el Tiba Sepúlveda y ahorita está en la banca, ¿por qué? Porque el pollo briseño, a quien se le critica semana tras semana, que es un tronco que no tiene el gesto técnico depurado, y está en la banca el Tiba Sepúlveda, que se supone es el de los pocos o el único defensa central por izquierda, y después Salcedo, pues también ya está borrado, ¿no? Ya se metió en broncas con Tyler y con el Tata Martino, y el Tata es muy firme en estas cosas del reglamento interno, ya tiene borrado al Chicharito, ahora Salcedo, quién sabe quién más se vaya a sumar ahí, pero, insisto, además del abuso de extranjeros, pibe, ¿tú qué otros factores consideras por los cuales México tiene esta carencia de talento, como dice el profe, y ahí estoy de acuerdo, tenemos jugadores de medio pelo, sí, el que se podría salvar ahorita es el Chico y Lozano, desde mi punto de vista, y nada más. Mucho de la mano que con el profesor Arturo, que creo que con Chino es lo mismo competir en una, en categorías de tu misma edad allá, en verdad, los trancasos, y creo que eso es lo que va con parte de la estructura del judo mexicano. Desapareciste el ascenso y descenso. Esa categoría que era como un fogueo y muchos se lo dicen, que han pasado por el ascenso, que en su momento fue cementerio de elefantes, como decían, porque ya después fue mejorando la categoría, pero por interés, porque vuelves a desaparecerla, haces un formato de menores de 24 años, ocho mayores de esto. Aquí voy con esto, Johan Vásquez, que es para mí de los que pueden tomar ese estandarte, o sea, sea un referente en la central a futuro para la selección mexicana. Él sale del ascenso de Mario García con cimarrones cuando todavía estaba en el antiguo formato antes de convertirse en la liga de expansión. Ahí jugabas con los juegas de todos los niveles, jugadores que vienen de primera división, chavos que vienen de segunda, entonces, ahora sí que todos contra todos y con tal de querer sobresalir y es lo que más se asemejaba a una primera división. Desaparece esta categoría. Ahorita cambiaron obviamente por el tema de la pandemia y todas las sub-18, la sub-15, sub-16, la sub-10, perdón, se convirtió a sub-18, entonces, esto es para nosotros todavía el brinco de una sub-20 a primer equipo es grandísimo, es muy, muy, muy grande y lo que se asemejaba antes, que en su momento tenían los equipos de sus filiales Pumas, Pumas Modelos, Cosa Sur Hidalgo, América, que tenía el socio y los mandaban a la primera, se enfoqueaban, es lo que están intentando hacer ahorita algunos equipos que ya salieron casi arriba de 30 elementos en este primer año de la Liga de Expansión que llegaron ya a primera división, pero llegan, no los meten, algunos sí juegan, otros no, entonces regresamos a lo mismo y ese brinco de la sub-20 a primera división creo que todavía es muchísimo, porque no es lo mismo jugar con elementos de tu misma categoría ya a los catorrazos que te vas a enfrentar, ¿no? Entonces, creo que todo, todo, todo esto es parte de una estructura de un mal que ha tenido malas decisiones el fútbol mexicano con algunos dirigentes, ya tendría que haber regresado del ascenso y descenso, quitar ese formato que en un principio se llama Liga de Desarrollo, o sea, ¿cómo te vas a desarrollar a los 24 años? A los 24 años ya un elemento está consolidado, entonces aquí Nico que pensamos que todavía te tienes que consolidar, debutar arriba de los 20, pues estás consolidando en tu club a los 25, no, pues no, por eso tenemos ese, 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 creo que no tenemos un jugador o dos, o por lo menos, así, que mencionas uno en equipo elite, así, y lo que se ha manejado pues han sido rumores, ¿no? Que en su momento, bueno, que Raúl Jiménez no quería la lluvia, pero no se llegaron a concretar, y es una realidad que no tenemos jugadores en equipos elite, o sea, siempre tenemos, están peleando a lo mejor puestos de Champions, de Europa League, pero así en los referentes, en los grandes, ¿no? Y todo viene desde abajo, o sea, yo siento que es un problema de raíz del club mexicano, de decisiones, de intereses, de los mismos, el tema de formadores, creo que todo se conjunta, y eso es el reflejo. Sí. Sí, estoy de acuerdo con eso, Pires, sobre todo en lo último que has mencionado, en el tema de los formadores, ¿cómo aspiras a sacar jugadores cuando, primero que nada, no le pagas bien a un director técnico de tercera división o de segunda, o inclusive de fuerzas básicas de los mismos equipos de primera división, un director técnico de una sub-13, sub-20, te gana entre 10 mil a 22 mil pesos libres mensuales, que está precario como para poder vivir, ¿no? Es como la analogía de los policías en México, por qué son corruptos y por qué en Estados Unidos no lo son tanto, bueno, no dudo que lo fueran, pero si estás bien pagado no tienes por qué, este, digamos, tienes que ser por amor al arte muchas de las cuestiones acá en el fútbol como director técnico, como formador, para poder salir avante, entonces es difícil. Y la otra, que también a mí se me ocurre ahora, porque el otro día escuchaba una entrevista con Denis de Closet, que él estuvo, él recordaba cuando llegó a Chivas y cuando Jorge Vergara, decía, le invirtía muchísimo dinero, muchísimo dinero, hacíamos visorías, recorríamos todo en la República Mexicana en camión y hacíamos en canchas por todo el país buscando jugadores, así salió el Venado Medina, salió Pato Araujo, salió Héctor Esparza, Ulises Dávila, en fin, gran cantidad de jugadores que algunos se quedaron y otros sí llegaron lejos como Salcido, como el Maza, etcétera, pero él recordaba esa época, en su primera época con Chivas, entonces ahora la tecnología apoya, tenemos la inteligencia deportiva que hay los videos, ya hay muchas plataformas para ver jugadores en cualquier parte del mundo y nosotros lo veíamos en la Federación, en el Endit, de todas estas plataformas, pero no hay como ir y en una cancha detectar a un talento, yo no sé si ya los equipos ya no invierten también en este tema de visorías, que es donde detecta los talentos y la última, bueno, yo diría, bueno, ya hablamos de los extranjeros, ya hablaste también de un punto que has puesto en la mesa de la desaparición de la Liga de Ascenso, ¿no? Y el tema de los formadores el tema de las visorías y otro más que yo lo veo enfrente, atrás de mis espaldas hay un parque, hay un parque a mis espaldas, ¿sabes? Desde que está este parque desde noviembre del 2017 que va a cumplir cuatro años, no he visto ningún día que yo recuerdo, a lo mejor no me fijo, pero no he visto ni un día a unos niños jugando con un balón de fútbol y lo he escuchado también con otros colegas en otros programas que cada vez es más raro no sé donde tú vivas pero que veas tú chavos jugando fútbol, van a hacer aquí una cancha de fútbol, la van a hacer en este parque que están expandiendo, pero cada vez es más raro ver eso en su lugar ves chavos con una tableta o con un teléfono inteligente en el tema de los videojuegos, entonces si no tú eres director técnico si no desarrollas a los niños desde chiquitos en la motricidad toda la parte coordinativa pues es muy difícil que por eso ves a jugadores como Roberto Alvarado que no llega bien perfilado y falla un gol y todo mundo se lo come en críticas pero si tú detectas oye pues es que no llegó bien perfilado y en el gesto técnico del pase a gol ahí empezando por el perfilamiento ¿no? cómo ataca el balón cómo lo encara y esas cosas lo escuchamos nos decían gente en la federación que llegan jugadores y no vienen con esas que no desarrollaron bien esas fases sensibles ¿no? de motricidad de golpeo etcétera entonces no sé si esté de acuerdo usted profe con estos puntos que hemos dicho no sé si omitimos alguno o no estoy de acuerdo con alguno pero creo que para mí y ya lo que citó el PIB también todo el tema de intereses y cuestiones ya políticas pero si hablamos de estos que son importantísimos pues creo que ahí hay mucho de por qué estamos así este sí estoy propiamente en todo de acuerdo con ustedes hace muchos años antes del partido vamos a decir del primer equipo había el torneo nacional de reservas y se jugaba propiamente ya con algunos con público y propiamente el segundo tiempo del torneo nacional de reservas ya había mucha gente en el estadio entonces quieras que no iba generando lo que dice el PIB este los cocolazos con los mayores ya entender lo que es un estadio con gente con público este quieran que no generaba una competencia diferente aunado a los extranjeros y lo que decías es muy cierto este yo creo que todos los que estamos aquí algún día jugamos fútbol en la calle o cosas en la calle hoy por mil circunstancias de la vida ya no se dan en este país no es como antes yo vivo en una colonia mediana y no oigo a los chavos que salgan a jugar fútbol a la calle los domingos como era mi caso que nos juntábamos en el barrio los amigos a jugar fútbol y como seguramente les pasó a ustedes y de los intereses pues los intereses económicos son muy importantes en el fútbol entre que desaparecieron la liga de ascenso que crearon este bodrio que tenemos ahora de liga de expansión que termina por no generar pues ningún nivel de competencia de que me sirve ganarla como futbolista si no voy a ascender si no tengo la aspiración a la mejor de llegar a la primera división que es cierto que había una depuración importante cuando un equipo ascendía y muchos de esos jugadores no se quedaban es real pero también es real que hoy pues ni eso aspira está feo pero mientras que no cambien la estructura y piensen más en tratar de promover a los jóvenes cuando se hizo la del límite de edad 21 que me parecía grande pero bueno era alguna manera de abrirle la vitrina a un chavo hoy ni eso hay entonces puede haber un equipo con 7 extranjeros y 4 veteranos los chavos bien gracias en la banca o en su casa así está muy complicado no sé qué piensen pues sí así es digo más allá de criticar a Martino por estos dos cuartidos que bueno son dos seis puntos en segundo lugar está Panamá con cuatro después viene Canadá Honduras con dos y Estados Unidos también que México juega contra Panamá en la tercera fecha ya de visitante más allá de eso pues creo que son son estos lo que hemos planteado son cuestiones más de fondo y que son pues muy importantes atacar también lo lo que añadía Denis De Kloss decía mira en Holanda somos 17 millones de habitantes y en México 130 allá los formadores trabajan con un pibe por ejemplo y le sacan todo el jugo posible a un pibe porque saben que en México a lo mejor encuentran a 10 pibes pero allá nada más encuentras a uno entonces le tienes que sacar todo el jugo entonces sí decía que desde el punto de vista de formación se trabajaba mejor porque también tenías que optimizar a los jugadores pero esto desde luego sí es un tema pues que preocupa si ya sumamos todos estos factores pibe no sé si estés de acuerdo para ya dejarte ir pero no te puedes ir sin dejar de comentarnos tu opinión de lo que sucedió en Colmebol en Brasil-Argentina para que te vayas tranquilo pero dinos darnos el cerrojo de este tema y darnos el otro adelante pibe ¿de el fútbol mexicano? ¿quieres añadir más? ya no un papel que se no tocamos todos los puntos no digo ahí con con el profesor recuerdo bien ese torneo de reservas porque me tocó vivirlo como aficionado llegabas al estadio azulgrana y estaba la reserva del atlante y todo y son elementos que a lo mejor próximamente era el semillero que los ibas a ver si tenían un buen desempeño y de ahí era donde iban encantando los entrenadores del primer equipo y como dice también él por muchos factores creo y lo decíamos ahí en el creo que por muchos factores ya no ves a los niños en la calle creo que la tecnología bueno también somos uno de los países a nivel mundial con mayor índice de obesidad infantil por ese tema de que lo ves con la computadora lo ves con la tablet con el celular juega entonces no hay actividad física que eso también no se promueve hasta el contrario en las escuelas creo que es como un castigo en lugar de que lo vean como una educación de actividad física y no tanto como castigo que no nada más sea la cascarita sino que en verdad ver al niño porque es importante hacer ejercicio porque es importante tener una actividad una disciplina deportiva y el otro tema también el tema de la inseguridad vivimos en un país donde la inseguridad reina creo que también los papás prefieren tener los niños adentro que estén afuera por ese tema de inseguridad que vive el país son muchos factores por lo que ya nos encontramos al clásico niño de barrio en la zona oriente todavía alcanzo a ver a niños jugando chavos adolescentes con el balón y en el otro tema para comentar rápido el tema de Argentina pues yo ayer bien emocionado por todo lo que se estaban ahí picudeando en meme Richarlison con algunos jugadores de Argentina y resulta que viene el papelón o sea no nada más en la CONCACAF sino en la CONUEVOL que ya desde hace mucho creo que perdió credibilidad lo vimos en la copa Libertadores con con Boca Juniors apenas recientemente que el bar ahí ayudó muchísimo también a los equipos brasileños sabemos de la de la influencia y que tiene Brasil en la CONUEVOL y más porque fue uno de los equipos que bueno uno de los países que salvó las papas para realizar la Copa América tras la pandemia entonces mucho interés y lo de la CONUEVOL y todo lo que vimos ayer creo que es un reflejo de lo que atraviesa el fútbol sudamericano ¿no? también con eso de este papelón ahí de de que a ver llegaron los de ANVISA que es la agencia de vigilancia sanitaria en Brasil para sacar a cuatro elementos de de la selección argentina tres que estaban ahí de de titular el caso de Emiliano Martínez y se me está yendo ah bueno y en mi buen día Iván también él no estaba él no estaba ni 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 iba a jugar pero ese tema ¿no? de sobre el partido que hasta veías a un Neymar y un Messi que estaban incrédulos de todo lo que pasó ¿no? fue para le dio la vuelta al mundo ¿no? más allá de lo que podía haber sido una linda revancha de la final de Copa América pues fue un papelón como lo catalogaron tanto brasileños y argentinos ahí en Sudamérica sí un ridículo un ridículo nada más para comenzar el otro tema el otro día escuchaba que el técnico de Estados Unidos me parece mencionaba que que México le tenía ventaja a perdón sobre Estados Unidos porque el mexicano el futbolista mexicano tenía calle porque jugaba en la calle pero eso este pues lastimosamente no está muy informado que eso también se está erradicando ¿no? la calle por ejemplo tú sabes allá los los torneos de barrio allá en en Argentina ¿no? las canchitas de barrio famosísimas que pues desde niño pues yo también me incluyo te daba te daba este digamos seguridad y y y desarrollabas tus 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 los fundamentos técnicos ahora sí que empíricamente en en la calle ¿no? en las canchitas pero bueno esto sucedió allá en Brasil pero a ver desde su punto de vista ¿quién es el responsable o el culpable o el responsable la FIFA los clubes el gobierno brasileño la confederación brasileña de fútbol los los argentinos que llegaron ahí a que venían de Inglaterra o el secretario técnico de la selección argentina que no midió esto o la Conmebol para ustedes vive para que si te si te tienes que ir que nos digas quién desde tu punto de vista es el responsable de esta situación increíble una parte responsabilidad digo menor a mayor grado de 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 todas las partes ¿no? el caso de de Argentina porque según lo que se menciona es de que bueno mintieron en en los documentos mintieron en los documentos para bueno 14 días ¿no? pero también es como obvio si no son son figuras públicas ¿no? sabías que venían del Reino Unido al ser jugadores de fútbol y que los conoces entonces creo que eso también en vista de vigilancia sanitaria en Brasil pues ¿por qué no fue desde un principio al hotel? ¿por qué no se les notificó a los jugadores? y te esperas hasta el silbatazo inicial en el otro caso la Conmebol que también ya había hecho este dado el aval que sí podían jugar los jugadores argentinos y que no iba no iba a pasar nada y también como lo mencionaba Scaloni dice había un pacto entre la Conmebol y la FIFA con las autoridades de los países de Sudamérica para que partidos de eliminatoria no forzosamente tuvieras que hacer la cuarentena y que se manejara con el tema de burbuja como funcionó en la Copa América y es lo que decían así venía operando el protocolo sanitario para los partidos internacionales ya sea tanto de libertadores Copa Sudamericana y de la misma eliminatoria mundialista que digo independientemente de las reglas y los protocolos que cada país tuviera pues a los futbolistas que iban a participar ya había un acuerdo entre las autoridades de cada país con la Conmebol para que no sucediera esto entonces por eso fue lo raro lo raro ayer y ahora pues el tema de la confederación brasileña que pues ellos como que y se hicieron excluir que ellos estuvieran ajenos al tema para que no vaya a haber una sanción por parte de FIFA y que aparte le quiten los tres puntos a Brasil Profe usted usted quien considera que fue el responsable yo estoy de acuerdo con Rubén creo que cada quien tiene su parte de culpa porque no podríamos decir que solamente la responsabilidad es de Argentina me parece que los jugadores argentinos tienen cierto dolo en cuanto a saber que no podían jugar tan es así que Brasil no lleva a los ingleses por llamarlo de alguna forma este pero también es real que hay dolo de las autoridades brasileñas al esperar a la hora del partido minuto cinco y hacer todo un show o el tipo que entró parece que entró con pistola entonces termina por ser un merequetengue horroroso que aquí el gran perdedor es el fútbol es el chisme termina por convertirse en un muy mal referente porque además estás hablando de quizá de la mayoría de los mejores jugadores del mundo estaban ayer sobre la cancha y no pudiste ver un espectáculo de ese nivel por cuestiones eminentemente administrativas entiendo que hoy hay una pandemia que tenemos que cuidarnos que la circunstancia está muy complicada pero con una normatividad y se respeta y si no pueden entrar los detienes desde el aeropuerto para que no nos salgamos o como dice Rubén los tuviste dos días en el hotel ¿por qué no fuiste por ellos y les dijiste jóvenes a su casa? me explico y hubieras evitado esta circunstancia aquí por reglamento por lo que anoche escuchaba con Mebol pues no tiene referencia en cuanto a más que esperar la determinación de FIFA ¿quién va a perder en la cancha? podrías decir que podría perder en Argentina porque actuó con dolo en cuanto a que metió jugadores que deberían no haber llegado a Argentina pero también podrías pensar en Brasil que se acabó de hacer la Copa América y Brasil la hizo con la pandemia en pleno y sin ninguna referencia de estos cuidados la verdad es que a lo mejor habría que pensar que van a empezar a patear y patear la pelota y esperar que este juego no sea necesario para que estos dos estén calificados al final y si no dónde jugarse me parece que lo más lógico sería en Europa casi todos los futbolistas juegan en Europa lo más fácil que el Brasil y la Argentina se juega en Europa no sé cómo lo ven ustedes si yo yo creo que desde luego ahí hay dolo no hay de que no te voy a avisar y nada más cuando veo que vas a cometer el error pues ahí te voy a castigar hay un dolo ahí de yo creo que la Confederación Brasileña de Fútbol ahí le mandó el mensaje al gobierno y a las autoridades pero también es innegable que los jugadores argentinos mintieron en su declaración al entrar al país entonces ahí hay una responsabilidad fuertísima de los mismos jugadores argentinos y yo creo que también ahí así como el gobierno inglés dijo a ver si tú te sales y al regresar tienes que cumplir una cuarentena yo creo que también el gobierno brasileño pudo haber alertado antes pero si tú si tú llegas al aeropuerto y estás firmando una declaración y de dónde y tú mientes yo creo que aquí se tienen que abrochar a los argentinos porque si bien y además hay un secretario técnico una figura de secretario técnico hay un aparato en las federaciones que tienen que decir a ver de dónde voy y hacia dónde voy si yo voy a viajar a Estados Unidos sé que tengo que hacer una prueba PCR o de antígenos entonces esa es responsabilidad mía como viajero entonces yo creo que acá si yo como autoridad publico algo pero no la alerto y por varios medios este y hago propaganda de que de que no puedes si vienes de Inglaterra no puedes entrar al país o tienes que guardar cuarentena o lo que sea pues esa es una cuestión pero también si yo como federación argentina no investigo creo que el principal responsable ahí pues es la federación argentina desde mi punto de vista si puede haber dolo de la federación brasileña si no alertaron pero al final del día tú estás firmando una declaración como jugador y estás mintiendo y en ese sentido también los argentinos tienen una historia negra entonces yo bueno ahora si vas a ser benevolente como la FIFA también la FIFA ahora México tenía dos partidos de castigo nada malo dejó uno la FIFA también de repente es blanda pues yo estoy de acuerdo con ustedes el fútbol pierde yo quería pues a ver pues sí que se juegue otra vez ese partido que se repita y que se juegue en una cancha neutral como usted aunque ahí Brasil pierda no sé si sea lo mejor pero yo yo sí jugar yo sí haría lo posible para que ese partido se lleve a cabo y se gane o se pierda en la cancha en lo deportivo pues sí muy bien pues así la clasificación son cuatro y medio lugares ¿no? a que da con me bola a la Copa del Mundo pibe cuatro y el respetaje ¿no? que ahí la clasificación que de hecho Brasil lleva paso perfecto y Argentina son los únicos dos invictos hasta el momento por eso el condimento tenía este duelo ¿no? además del pasado el antecedente reciente de la final de la Copa América ver jugadores del París ahí como lo decía el profesor Sacramento ver a los mejores del mundo ¿no? y el París que tiene ahí varios Marquinhos Neymar el caso de Di María Paredes Messi entonces iba a ser muy buen duelo por eso por esto de la eliminatoria y este pues ahora esperar ¿no? este ya de hecho los jugadores ingleses bueno los que juegan en la Premier ya se regresaron no van a participar para el duelo contra Bolivia en esta también medio fecha FIFA loca de tres partidos tan seguido la carga que ya está durante la pandemia para los jugadores creo que eso también es importante ¿no? de regresar tratar de llamar la atención porque inmediatamente tienes que reportar con los clubes que son los que pues ahora sí que son los que aflojan el billudo para mantener a las estrellas y también por eso muchos no querían ceder a jugadores ¿no? pues los ibas a perder casi dos semanas en esta fecha FIFA triple que está poniendo la FIFA por el tema para mí por como tiene el mundial a la vuelta de la esquina entonces en este caso sería sería hasta Uruguay que si hoy terminara la eliminatoria de Colmebol sería Brasil Argentina Ecuador Uruguay y Colombia iría al repechaje ¿correcto? Así es ¿verdad? Profe bueno esto es lo que en el sentido de Colmebol y Cocacaf ¿qué otros partidos o qué otras latitudes les llamaron la atención? Este pibe ya sabemos que te tienes que ir si te tienes que ir no hay problema nos quedamos el profe y yo o si quieres terminar nos quedan seis minutos ¿qué es lo que que nos digan ustedes qué otros partidos les llamaba la atención de las otras latitudes de UEFA de África de Asia en esta en esta fecha FIFA Va Suben para que se despida vi una me aventé un Uganda no un Kenia contra Uganda de como el canal de la FIFA está dando en YouTube los partidos en vivo de la confesión de la eliminatoria africana lo está dando gratis y luego dices híjole y luego decimos que la Cocacaf es la peor región pero no digo también muchas creencias en el fútbol africano digo por ejemplo pero muchos muchas por mencionar ese partido porque creo que a la par estaba el Tanzania Congo y estaba ahí cambiándole cuando podía y me llama mucho la atención que no solamente en Cocacaf se funcionaba de este sentido en el sentido de hablar de un fútbol a lo mejor carente de técnica de 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 fundamentos básicos me llamó mucho la atención del fútbol africano que creo que ha ido a la baja en los últimos en los últimos tiempos también en los mismos mundiales que veíamos a lo mejor un costado de Marfil a un Igea a un Camerún creo que ya no es tanto por ahí no creo que también ahí el 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 trabajo en África es una región que pues hay un nicho porque simplemente por el ADN del futbolista su fisionomía y su corpulencia ya de de naturaleza creo que te da un plus para para hacer alguna actividad deportiva y creo que es una región donde se puede pero que está en el abandono creo yo en el abandono por así decirlo sin reflectores sin tanta difusión lo mismo que pasa en la CONCACAF eso fue lo que noté y en Europa pues hay varios partidos lo que está haciendo Cristiano con la selección y los récords y es el máximo jugador con más goles con una con una selección entonces la misma Italia que también impuso impuso récords de partidos ahí invicto entonces llama llama fue lo que más llamó la atención y las críticas sobre Luis Enrique en España de que como le ha llovido a Luis Enrique a raíz de que ha tomado las rendas de la selección porque no acaba de convencer porque no llama jugadores del Real Madrid entonces ahí es como donde me surge un tanto y no nada más en México también se revienta el director técnico Exactamente Profe ¿Usted qué le llamó la atención en esta fecha FIFA además de lo que ya hemos comentado? Yo de África no vi porque además son eliminatorias muy muy largas y que de ahorita de lo que comentaba Rubén también influye quizá el lado económico ¿no? Son países que ven metidos en una crisis global desde hace muchos años si quieras que no eso también afecta de alguna manera al deporte a lo mejor desde muy joven tienes que pensar en otra circunstancia en vez de dedicarte a hacer deporte ¿no? Y vía Europa vía Italia vía España es igual que tú me sigue llamando la atención las críticas a Luis Enrique no es una mala selección pero pero bueno en España quizá sea la chamba después de ser presidente algún día platicando con Javier Aguirre decía que no había puesto más complicado en México que ser técnico de una selección quizá después de ser presidente de este país las críticas todo el mundo algún día nos sentimos técnicos todo el mundo algún día criticamos a mí ayer Italia no me gustó el empate a cero me pareció digamos gris por momentos me regresó esta Italia de hace muchos años gris ya no tan ofensiva como ahora pero creo que llegará lo mismo de siempre y Alemania que parece que tiene tiempo que no anda ¿qué está pasando con Alemania? les preguntaría a ustedes bueno Alemania ayer golea pero bueno golea Armenia está estrenando técnico ya se acabó la era de Joaquín Blou y bueno vamos a esperar yo creo que hay que esperar un poco con Alemania porque está llegando su técnico hace rato hablábamos también de Costa Rica Luis Fernando Suárez que dirigió a Dorados mi pibe llegó en junio a Costa Rica y si no anda Costa Rica no tiene idea de juego si decimos que México con el Tata no tiene no se sabe muchas veces a lo que juega se le criticó mucho en el verano entonces yo creo que Alemania en ese sentido hay que esperar efectivamente ese partido lo vi también entre Italia Suiza y Italia tuvo más volumen de juego pudo llevarse el juego fue un penal Jorginho este jugador es el pivote el número 8 que de hecho nacido en Brasil pero nacionalizado italiano o crecido en Italia Italia no pudo hacer valer ahí una gran actuación del portero suizo pero quienes mandan en Europa bueno pues está en el grupo A Serbia y Portugal con 10 puntos España Suecia con 10 y con 9 puntos respectivamente en el B en el C Italia con 11 y Suiza 7 en el D Francia con 9 Finlandia tiene 5 Bélgica en el grupo E con 13 y República Checa con 7 de hecho ayer Bélgica goleó a la República Checa Dinamarca en el grupo F tiene 15 Israel con 10 en el grupo G Turquía 11 Países Bajos 10 y Noruega 10 en el H Rusia tiene 10 Croacia también y en el grupo I Inglaterra con 15 Polonia con 10 Albania con 9 y Alemania en el grupo J con 12 puntos Armenia con 10 y Rumania con 9 todavía no se define son 10 grupos son bastante equipos todavía pero bueno yo veo ahí por ejemplo equipos como Bélgica como Francia bueno ahora España me parece pierde con Suecia allá de visitante entonces hay que esperar pero bueno son básicamente los que vimos en la Eurocopa los equipos fuertes que van a estar seguramente en Qatar pues bueno no sé si quieren agregar algo más se va como agua a esta hora para mí ha sido un gusto poder dialogar de esto de la selección del tema que estuvo de moda en este fin de semana sobre todo el domingo del Brasil de Argentina este el fútbol yo creo que en general la FIFA tiene mucho trabajo por hacer hay escándalos en el verano y ya desde hace varios años en la FIFA en Conmemol en Concacaf muchas inconsistencias mensajes distorsionados porque esto que pasó ayer en Brasil no debió haber pasado el tema de la Superliga que son otros temas de otra plática de otros programas pero hay también yo creo que no descarto yo que también haya cosas ahí de fondo porque hay es claro que la FIFA y las federaciones no están muy bien que digamos bueno más bien no están bien con los clubes sobre todo los clubes de Alcurnia de Prosapia de Linaje allá en Europa pero eso es tema de otra plática amigos les agradezco por haber estado acá al auditorio al pibe y a mi querido Arturo Sacramento si quieren agregar algo más Rubén por la invitación a el programa para hablar de esto que tanto nos gusta nos apasiona cómo es el fútbol de analizarlo sus diversas facetas y entornos y un placer compartir también este programa con el profesor Arturo Sacramento que siempre es un un placer y un gusto saludar a mi en la Raúl del Campo para mí siempre será un honor trabajar y platicar con ustedes hablar de fútbol es algo que creo que a todo mundo nos apasiona nos gusta nos enamora y nos hace pues vivir pegados a una televisión a un campo de fútbol con tal de ver quizá uno de nuestros mayores amores ¿no? que es el fútbol o nuestra mayor pasión póngale como quieran muy bien ¿cuáles son tus redes sociales? Instagram el pibe guión bajo Rubén ahí en Facebook ahí la página que tengo el pibe Rubén Zamora el pibe profe sus redes sociales ¿cuáles son? en Twitter soy Arturo guión bajo sacra en Facebook como en Twitter soy Arturo Arturo Sacra perfecto para Dame Bola estamos como arroba Dame Bola 13 para Instagram y Facebook y Dame Bola 13 con letra para para Twitter y las de la estación son arroba Mario 13 digital 13 con número pues les agradezco a los dos les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima espero tenerlos pronto en otro programa gracias al contrario que estén muy bien éxito